Y vamos a bailar la cumbia alegre de la Chacha Show La cumbia que ahora les traigo es de alguien muy divertida En la ciudad de mi santla una persona distinguida Esta cumbia que hoy les canto ayúdeme a compartir Juntos a cumbiar el mundo y nos vamos a divertir Esta cumbia es inclusiva ella y ella lo festeja Y a darle vuelo a la hilacha cada quien con su pareja Le pone ambiente a la fiesta su estilo es profesional De mi santla para el mundo Chacha Show sensacional Es la Chacha Show, es la Chacha Show La más perra que bonita es la Chacha Show Es la Chacha Show, es la Chacha Show Empoderada y canica es la Chacha Show Es la Chacha Show, infiel y enamoradiza es la Chacha Show Es la Chacha Show, la amorosa e imponente es la Chacha Show No es la Chacha Show, bien cachonda y bien caliente es la Chacha Show No es la Chacha Show, seductora y muy ardiente es la Chacha Show No es la Chacha Show, la reina de la alegría Bailando y gozando la cumbia alegre de la Chacha Show Ridícula y enojona cuando se pone mamona Por las malas es cabrona y en las buenas muy chingona No le importan las habladas, son gente con ignorancia Si le vale ver ganancias, tiene chamba en abundancia Es la Chacha Show, es la Chacha Show La más perra que bonita es la Chacha Show Es la Chacha Show, empoderada y canica es la Chacha Show Es la Chacha Show, infiel y enamoradiza es la Chacha Show Es la Chacha Show, glamorosa e imponente es la Chacha Show Es la Chacha Show, bien cachonda y bien caliente es la Chacha Show Es la Chacha Show, seductora y muy ardiente es la Chacha Show Es la Chacha Show, la reina de la alegría Tienes la Chacha Show, la chacha, 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 la